Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares El presidente Luis Arce descarta los planteamientos del Fondo Monetario Tres consultoras internacionales definirán mejoras en el puerto de Hilo Movimiento de tierras causó la caída de la mitad de una vivienda en Obrajes Jefe de la bancada del MAS pide la renuncia de Lima, del Castillo Novillo y Montaño La entrada universitaria se realizará este 22 de octubre El caso de Nayar, la abogada denuncia que hay protección a policías y que no puede acceder a la información Rusia estrecha su alianza asiática con China a pesar de la guerra de Ucrania Los sudafricanos reclaman la devolución de un diamante de 500 kilómetros del centro de la reina Isabel II Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Gracias! 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 Gracias.